Música Vamos llegando a este día viernes terminando una semana laboral para algunos pero es un día para darle gracias a Dios una semana en la que hemos seguido caminando en esta lección divina con unos textos maravillosos que nos confrontan que deben llegar a nuestra vida para transformarla hoy vamos a tomar el Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos 1 al 8 un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas los fariseos al verlo le dijeron mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado les replicó no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros sino sólo a los sacerdotes y no he leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio no condenaríais a los que no tienen culpa porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor oh Dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos por nuestro Señor el Evangelio que nos dice en este día viernes a cada uno de nosotros yo voy a empezar de atrás hacia adelante quiero misericordia y no sacrificio no condenarais a los que no tienen culpa ¿por qué le dice Jesús esto? hermanos porque la norma de vida es para vivir como seres humanos estos discípulos tenían hambre estaban cansados venían de trabajar de acompañar a Jesús en su misión tenían hambre había que comer había que arrancar esas semillas había que arrancar esas espigas para alimentarse ellos no lo estaban haciendo por negligencia ni por desobediencia lo estaban haciendo por necesidad y cuestionan a Jesús es que les importaba lo que estaban haciendo no les importaba la vida no les estaba importando que esos hombres se estaban muriendo de hambre y Jesús es contundente es que ustedes no han leído la escritura lo que hizo David él y sus amigos también tenían hambre y comieron de los panes presentados dice el texto cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros pero es que tenían hambre estaban muriendo de hambre eso no es justo eso no es justo que usted esté trabajando y no le paguen porque usted tiene una familia que alimentar no es justo que usted después de una jornada de mucho trabajo llegue a su casa y no le tengan un plato de comida por rabia o porque usted de pronto se ha equivocado eso no es justo y no habéis oído también lo que dice la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado pero es que aquí hay uno más grande que el sábado y es Jesús el Hijo de Dios y Jesús que no juzga que no condena que no castiga habla de la misericordia que nos pasa con la falta de misericordia que nos falta con esas normas rigurosas que lo único que hacen es daño yo no estoy diciendo que violen la norma jamás pero nada está por encima que el hombre lo hace Jesús nada sobrepasa la humanidad por eso yo no puedo pasar por encima del otro ¿a qué nos está invitando del Señor hoy? a ser misericordiosos a ser comprensivos al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento Señor cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi Señor en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor bendíceme Señor guíame por el camino justo como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy hermanos el texto de hoy quiero que lo tomemos en primera persona quiero misericordia y no sacrificios el Señor no nos está pidiendo torturas el Señor no nos está pidiendo dolor el Señor no nos está pidiendo que nos flagelemos eso no nos está pidiendo el Señor nos está pidiendo misericordia ¿por qué misericordia? porque la misericordia es el rostro de Dios recuerden el año pasado que vivimos el año de la misericordia que nos recordaba el Papa Francisco que el rostro de Dios es la misericordia en Jesús somos muy buenos juzgando no nos gusta que nos juzguen somos buenos cerrando el corazón somos buenos poniendo barreras para defendernos y nos cuesta hacer sacrificios los sacrificios son dar el paso de más del perdón como una decisión el amor como una decisión me sorprende que en nuestros templos hay gente que es más rigurosa y sufre en la liturgia y se queda en el error miren yo he puesto muchas veces el ejemplo si yo pintara un muro de blanco completamente puede llegar alguien que me diga padre en esa esquinita hay un mugre no fue capaz de ver la grandeza del muro sino el error padre usted la Eucaristía no abrió las manos padre usted no se arrodilló padre la señora no se puso de rodillas padre mire como le va a permitir a esta señora la comunión cuidado hermanos eso no es misericordia o sea que usted no vivió la celebración por estar pendiente que hacía el vecino que hacía el de la otra silla no tuviste Eucaristía si tú quieres misericordia en vez de juzgar ponte en el lugar del otro ponte ante la necesidad del otro ante el dolor del otro en vez de cuestionarlo te has acercado a preguntarle en qué te puedo ayudar qué necesitas qué te pasa por eso hermanos la misericordia tiene que estar por encima de cualquier prejuicio y de cualquier juicio de valor vamos a cerrar nuestros ojos a tomar una respiración profunda a darle gracias a Dios por esta semana que nos ha regalado Señor perdónanos cuando hemos juzgado perdónanos cuando hemos sacrificado el amor de una manera negativa perdónanos cuando hemos negociado la fe porque a veces pienso que la fe es más dolor amargura tristeza y es todo lo contrario gozo alegría y esperanza cuáles son los sacrificios que haces por los demás cuál es el amor y la misericordia que estás compartiendo en tu familia con los tuyos será que la norma que estás imponiendo está haciéndole daño a los demás será que eres un jefe demasiado exigente que no le importa lo humano de sus empleados sino que produzcan y produzcan y se te olvida que tienen familia que tienen hijos será que tú eres un esposo o una esposa exigente que es tan exigente que le haces daño al amor que le estás haciendo daño a tus hijos por tu rigurosidad porque eres una persona psicorrígida pídele al Señor hoy a través de esta bendición que te haga manso que te haga sencillo que te haga misericordioso y la bendición hermanos de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes toque sus corazones y sus vidas los sane y los haga felices Amén y sus goza que te haga Dyna la violencia